Cuadran todas y dieron la salida y se fueron a la lucha. Vima y Queen, la número 7, no arrancó. Rebeca, la CPA, sale adelante en los primeros 150 metros. Viene adelantando en la baranda Doña Gladys y en el riel Kefdalis. Estas dos vienen a plantearle reto a Rebeca, la CPA, según en lucha por la delantera. A un cuerpo en el cuarto, bien afuera, está Kamena. Luego en la pelea, tu alegría, junto a Niña Coral. Hay una diferencia de tres cuerpos, del primero al último, cuando van hacia los 700 metros. Adentro, Doña Gladys asoma cabeza en la delantera Kefdalis y Rebeca, la CPA. Siguen en la contienda y Rebeca, la CPA, pasa ahora a dominar en los 600 finales. Lo hace por el pescueso contra Kamena, que a la parte de afuera adelanta y pasa al frente en los 500 metros finales. Kamena domina por el pescueso, Rebeca, la CPA en el segundo lugar a dos cuerpos, Kefdalis al tercero. En el cuarto lo busca la parte de afuera, Niña Coral. Cuando giran la última curva, entran a la recta final, Kamena despega cuerpo y medio. Adentro, Rebeca, la CPA, trata de volver. En el tercero está Kefdalis en pelea con Niña Coral afuera, a 200 metros para el final. Kamena despega cuerpo y medio, desvía hacia afuera Rebeca, la CPA en un segundo intento, pero Kamena se ve firme. Aquí en los últimos 100 metros despega tres cuerpos. Para el segundo, Rebeca, la CPA y se acabó el evento. Victoria para Kamena. Gana por poco más de tres cuerpos. Rebeca, la CPA, llega en el segundo lugar. El tercero para Niña Coral. Cuarta en una buena carrera hoy. La número uno, Kefdalis. El tercero para Niña Coral.